Gracias compañeros, amigos televidentes, nos encontramos a esta hora en directo desde el Parque Catedral, luego de que diera inicio a alrededor de las 3 de la tarde una marcha desde el Parque de Santa Ana en apoyo al expresidente de la República, Ricardo Martinelli. Y en este momento nos encontramos con el señor Romulo Rutz, quien se encuentra precisamente aquí apoyando al señor Ricardo Martinelli y a su familia por la que pasa el presidente del partido Cambio Democrático, el señor Romulo Rutz, para que nos dé sus breves declaraciones, nos hable acerca de esta situación y el apoyo que está brindando al expresidente. En efecto, nosotros estamos aquí hoy no solamente como miembros del partido, miembros de la Junta Directiva, secretario general, sino como panameños. Hoy estamos haciendo una demostración de apoyo a Ricardo Martinelli y a toda su familia, demostrando que en estos momentos tan difíciles no está solo. Aquí no solo hay un partido que lo apoya, sino un pueblo que lo apoya y que recuerda su gestión. Nosotros hoy estamos diciendo presente y estamos mandando un mensaje de que no importa las adversidades que tengamos, tenemos que seguir adelante como partido, tenemos que fortalecernos, tenemos que renovarnos, tenemos que unirnos y llegar adelante en el 2019 para rescatar a este país y hacer las cosas bien. Miles de simpatizantes, no solo de la ciudad capital, sino del interior de la República, se han reunido el día de hoy para demostrar ese apoyo al expresidente Ricardo Martinelli. Aquí tenemos hoy una representación de todo el país, de todas las provincias y lo que estamos viendo es un gran cariño y una demostración de solidaridad con lo que está pasando en este momento, pero también un mensaje de esperanza de que el cambio democrático está más fuerte que nunca y nosotros vamos a seguir adelante a pesar de las adversidades. Señor Rómulo, ¿su apreciación luego de esta audiencia que se realizará el día de hoy? Bueno, hoy sabemos que hubo una audiencia y que el juez determinó que se iba a tomar una semana aproximadamente para fallar sobre la fianza y sobre el proceso de extradición en sí. Yo confío en la justicia americana, hay que esperar, es un caso complejo, hay que darle tiempo al juez de que haga su trabajo. ¿Hay quienes también consideran que esto podría ser un tema de persecución política, señor Rómulo? Bueno, todos sabemos cómo inició todo esto aquí en Panamá y nosotros hemos denunciado que no estamos en contra de que se hagan las investigaciones, pero que sean objetivas. Nosotros hoy tenemos a Ricardo Martinelli en los Estados Unidos, no me quiero pronunciar sobre los temas jurídicos porque está él ahora mismo pasando por un proceso que es crucial y es importante y vamos a esperar que el juez de los Estados Unidos falle en el caso de Ricardo Martinelli. ¿El apoyo se va a mantener para el expresidente Ricardo Martinelli? ¿Estas convocatorias y estas marchas se van a mantener a nivel nacional por parte de los simpatizantes de Cambio Democrático? Por supuesto, el partido va a seguir apoyando a Ricardo Martinelli, va a seguir mandando un mensaje de que estamos aquí, estamos presentes y estamos dándole seguimiento a todo lo que suceda. Y también nosotros mandamos un mensaje como partido de que pase lo que pase, independientemente de las dificultades, nosotros aquí vamos a hacer un trabajo de reorganización, de renovación, de fortalecimiento y de unidad para el Partido Cambio Democrático para llegar en el 2019. Ha sido una marcha pacífica, muchas personas que no sabían de esta marcha se han ido introduciendo a la misma que inició desde el Parque de Santa Ana y que culmina aquí esta concentración en el Parque Catedral el día de hoy. Así es, nosotros tenemos no solamente miembros del partido, sino personas que no son de ningún partido o que son de otros partidos, que se han ido sumando a la marcha, que se han ido sumando a esta manifestación de apoyo. Eso realmente nos alegra y nos fortalece. Esto comprueba que miles y miles de parameños apoyan todavía al señor Ricardo Martinelli, por supuesto, están apoyando a esta situación que se está dando en los Estados Unidos. Eso es correcto. Hay muchas personas, miles de personas apoyando y también estamos vigilantes de lo que suceda y lo que no suceda ahora mismo en los Estados Unidos. Así es. Muchas gracias, señor Rómulo Rux. Gracias. Señora, ¿usted por qué se encuentra en este lugar apoyando esta marcha y esta convocatoria el día de hoy en el Parque Catedral? Estamos apoyando para que se haga justicia para el señor Ricardo Martinelli. Nosotros somos del interior y hemos venido hasta acá para apoyarlo, para estar presente y que él sienta que el pueblo lo quiere y lo necesita. Por acá tenemos a otra persona simpatizante del Partido Cambio Democrático. ¿Usted considera que este tema tiene que ver con algo de persecución política con el expresidente Ricardo Martinelli? Claro que sí. Claro que sí. Es una persecución. Porque saben que lo que hizo el presidente Martinelli fueron cosas buenas, ¿verdad? Porque mire cómo está el pueblo con hambre. La mano de obra panameña está en el suelo por los venezolanos. ¿Qué ha hecho barrera con los pobres? Hay mucho desempleo. Entonces sí queremos que el presidente, sí creemos que hay una persecución política. Por acá nos encontramos con otra persona. ¿Usted de dónde viene el día de hoy? Chorrera de la Chorrera apoyando a Ricardo Martinelli. Estamos todos con él, apoyándolo para que no haya más justicia en el país y vivamos mejor como antes. Así es, como hemos escuchado, miles y miles de personas se encuentran el día de hoy en el Parque Catedral. Marcha que inició desde el Parque Santa Ana y que culmina aquí con miles de personas de diferentes provincias del país, apoyando al expresidente de la República, Ricardo Martinelli. Nosotros nos mantenemos en directo, como podrán observar en las vistas de este momento, miles de personas con banderas del partido Cambio Democrático, banderas de diferentes provincias, demostrando su apoyo al expresidente Ricardo Martinelli. Es una convocatoria multitudinaria que se ha realizado el día de hoy por parte del partido Cambio Democrático. Con esta información, por lo pronto retornamos con ustedes a los estudios de Next Noticias.